Qué grande este pan, la verdad que estoy como embovecido con este pan porque es de la panadería Bambi y realmente son geniales porque yo les quería mostrar, sí señor, es impresionante Escuchame, abrilo, abrilo Mirá, abrí, 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 escuchá, silencio Mirá esto, mirá esto Esto, así debería de sonar y mirá cuando Silencio Pero mirá el aireado del pan Mirá la amiga, mirá la amiga, mirá la amiga Mirá lo que es esto ¿Ves lo que es un buen pan? Esto es un pan bata Esto es impresionante, esto es impresionante Gracias, gracias Alfredo, gracias a todos porque de verdad es terrible pan de panadería Bambi, es impresionante Y vamos a arrancar con la cocina ¿Les parece? Con este aroma, esto solamente, esto solamente con un poquito de manteca Mirá, no precisás más nada, mirá lo que es Porque ellos le meten terrible onda al pan, realmente A todo lo que hacen, ¿no? ¿Ves este? ¿Viste? El pan de Bambi es buenísimo Sí, es impresionante Los panes de Bambi son realmente espectaculares Y elegimos hacer estas dos bochatas Porque para agasajar a nuestro invitado El bochapinto, por supuesto ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a utilizar un fiambre que a lo largo de la historia fue bastardeado Como la mortadela ¿Viste? Que es el mejor, para mí, es uno de los mejores fiambres que hay Y más, es más, en Italia En Italia, vos vas a cualquier parte en Italia La mortadela con pistacho, por ejemplo, de italiana Es realmente espectacular Y ellos la valoran mucho Y realmente, una buena mortadela es todo lo que está bien Y más con este pan Y mirá lo que vamos a hacer Primero vamos a arrancar por ¿Sabés que este pan, el pan chabata, en realidad, que simboliza como una chancleta Porque es igual, es más o menos parecido Y en dialecto veneciano se puede decir que chabata En dialecto significa como chancla, chancleta o algo de eso Fue inventado en 1982 por un panadero en Venecia ¿Para qué? Mirá qué bueno esto Para competir con la clásica baguette francesa Esa que más o menos tiene el mismo aspecto ¿Viste? Es bastante crocante y aireada por dentro Entonces los italianos Vieron que hay una competencia muy grande entre Italia Y Francia gastronómicamente Y que dijeron No, no podemos No podemos no tener un pan Nosotros que nos caracterice E inventaron esta maravilla Que es realmente espectacular El pan Claro, eso es Es un duelo para Muy bien, Marcelito Garbetia Para un mundial de platos entre la baguette Y la chabata Entre Italia y Francia Porque ahí no se están enfrentando dos panes Ahí se están enfrentando dos ciudades gastronómicas Dos culturas Dos países Qué ciudades digo Dos países gastronómicos Y miren lo que vamos a hacer Dos de los mejores del mundo, ¿no? Gastronómicos Mantequita Un poquito Aceite para que no se queme la manteca Pero apenas, ¿eh? Un poquito Y pintamos Y vamos a comenzar con qué Ahí va Poneme algo de candombe Que me encanta Vamos a subir un poquito Y vamos a agarrar mortadela Así de gruesa Y la vamos a adorar Y esto va a tener muchas más cosas, ¿no? Va a tener, por ejemplo Un repollo Con vinagre de manzana Que también lo voy a cocinar Va a tener rúcula Va a tener morrón asado Va a tener Quesito Y mirá lo que hice Con la bocata Con la bachata Con la bochata, en realidad Pinté con un poquito De manteca la base Y le puse, ¿qué? Una fetita de queso por encima Ahí lo estás viendo Gracias, Dardo Gracias, Peque Gracias, Alexis Gracias, señor director Agradecí a todos ¿Me queda algo más? Ah ¿Cómo va a estar? Claro, a Elo siempre Siempre está ahí Elo Pero ¿cómo? ¿Cómo va a decir alcahuete, señor director? ¿A usted le parece eso? Ah, cacahuate Sí, se puede hacer Entendí mal Aguacate Entendí mal Se puede hacer con aguacate También queda buenísimo También manteca A la parte de arriba ¡Alcahuete! ¿Quién está gritando eso? Ruso, andá a buscarlo Al que esté gritando eso Por favor, te pido Es el mismo que grita silencio ¿No vino más? ¿Este es más grande? Por eso no me iban a meter Por eso me quedé callado Soy amigo tuyo Pero no soy boludo ¿Viste que no vino más? Este es más grande Silencio No, no, no ¿Qué les pasó? Y no le pagan Ah Es por eso ¡Silencio! ¡Silencio! ¿Quién es? Apareció Le quiero sacar ¿Vos sabés que yo no me saco? ¿Quién es la voz? Vamos a hacer un programa Tengo una idea Me encanta ¿Quién es la voz? Me encanta ¿Quién es la voz? Me gustaría ¿Te gusta la mortadela? ¿Cómo? La mortadela es el mejor invento No, bueno Pero yo te estoy preguntando La papa mató el hambre Y la mortadela también Lo que pasa es que la mortadela Es más fina de lo que la gente piensa acá La mortadela es fi-fi-fi-fi Lo que pasa Fi-fi-fi-fi-fi Mi mortadela es fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi-fi- porque capaz que bien caliente y la materia grasa de la mortadela ya tiene un tenor graso capaz que milanesas de mortadela al horno no te pongas Laura fácil acá estamos hablando de mortadela vamos a hacer la frita con coro por el tenor graso el tenor anda a la ópera vamos a comer mortadela hay imágenes cuando le dimos a probar a Andy Vila mortadela le mandamos un beso tenemos imágenes que hay que repasar ese momento histórico a Emma, Andy, Emi amo a mí es toda la vida de ella amo a mí, Emi, Emi no conozco, la conozco por redes sociales yo la conozco, la sigo siempre mira, mira mira que linda imagen, la rubia mira comiendo mortadela y le gustó le gustó la mortadela mirá nos vamos a ir Rusa a una pequeña pausa pero no sin antes mostrarles esto así se quema una mortadela así se quema una mortadela ¿viste? la costada de mortadela señor de Google ¿por qué da para atrás? parece yo ¿qué programa lloro? parece yo se parece a mí hay cosas que son de Uruguayos ser contra comer mortadela un reforcito cuando hay hambre y pedir 150 que te den 200 ¿está bien? no, te pedí 150 no está bien 200 esta base del pan bata este de panadería Bambi que es espectacular va a ir al horno ¿para qué? para que derrita para que derrita esa fetita de queso que le pusimos y acá ¿qué tengo? mirá la parte de arriba de la bocata que tiene morrón asado el pan está untado con un poquito de manteca rúcula y no mucho más que eso pero miren lo que hicimos para redoblar tenía un repollo en la heladera mirá esto este repollo caramelizado ¿sabés que tiene? está riquísimo azúcar vinagre de manzana entonces vamos a tener ese contraste de ácido y dulce y va a ir por encima de la mortadela grillada especial esa combinación va a quedar buenísima mirá y ya lo vamos a armar pero de haber sabido esto en un desafío que hicimos de sándwiches estuvo muy bueno mucha creatividad también está buenísimo está buenísimo porque no solo en realidad si vos lográs ese plato y amalgamar con lo dulce es un almuerzo una cena perfecta cuando se juntan los dos y hacen de un almuerzo una cena una cosa inolvidable eso es lo que tenemos que buscar los gastrónomos de eso se trata cocinar yo siempre digo eso cocinar para el recuerdo y no para el olvido eso está buenísimo cocinar con el corazón también creo que es lo que más exactamente es eso es eso mirá y no quiero calentar mucho la mozzarella ay que rico solo así de esta manera mirá y entonces me vengo para acá miren esto vamos a organizarnos porque la base va primero entonces voy a armar uno para que vean mortadela grillada esta es la base del pan y sobre la mortadela grillada el repollo caramelizado con que con un poquito de azúcar rubia como dije y vinagre de manzana la combinación de estas dos cosas es espectacular y ahora si por encima de esto lo fresco que es la rúcula y el pimiento asado y esto va así ahí y ahí queda la bocata yo la voy a partir al medio para que ustedes vean ese ruido es inconfundible vean esto así tiene que quedar ¿ven? una hermosa una hermosa bocata y el pimiento miren esto es lo livianito del pan es espectacular y la mezcla de sabores de el repollo caramelizado junto con la mortadela grillada queda espectacular se me está haciendo agua a la boca los voy a armar con esto que está haciendo hoy con estas bocatas que las voy a ir dejando por acá se me está haciendo agua a la boca escúchenme cuando retornemos a la cocina lo que vamos a hacer es sacar los que están en el freezer perfecto los vamos a bañar los decoramos los decoramos y queda tremendo almuerzo qué te pasa qué televisivos que son cómo se ve gracias escúchame les quiero decir lo siguiente la otra bocata que íbamos a armar jamón queso es muy fácil es muy fácil de jamón queso lechuga tomate y alioli esta salsa que le pusimos por encima y sabés lo que hicimos con la cebolla no es lo que hicimos agua caliente muy bien y un poquitito de azúcar porque hay gente ah no sabía lo del azúcar no sabés qué marce no me gustan mucho las cebollas muy fuerte bueno ponela la cebolla blanca en agua caliente dejala un ratito y después una cucharadita de azúcar enjuagala y te va a quedar sin ese fuerte la cebolla que a veces es muy invasivo ves hacemos esto y acá tenés esta super bocata ves que ahora la vamos a partir al medio que tiene lechuga tomate la cebolla el queso realmente espectacular ahí va ves así ahí está y está lo mismo ahí va tremendo platillo tremendo postre ah no pero estos no son los que ahora te voy a mostrar a ver ah estos no son los que están ahora tenemos la heladera ah chingangüencha ahora te voy a mostrar porque eso necesita frío me encanta esto necesita tiempo necesita frío cariño necesita paciencia la pastelería es muy metódica eso es lo que la gente no entiende piensan que es ya vamos y hacemos vamos y hacemos solamente a noe no es eso es admirable de verdad todos los participantes ve el copo lo que estás diciendo vos es tal cual el tiempo es fundamental y ahí no tenías mucho tiempo y una cámara con al rojo acá y te estaban apurando realmente y aparte estás cocinando estás hablando o sea admirable mirá si no es una delicadeza mirá que lindo para el bolchita que se va de gira para España que disparate vamos lástima que no lo podés llevar en la valija sino te cábala tiene mucho peso 25 dijimos 29 29 ah te pasaste cada bocha 29 cada bocha olvidate que barra espectacular si es por el puerto pasan igual vamos sacó una foto señor director foto cuando usted disponga de este postre maravilloso y de estas bocatas muy muy lindas mirá esa foto esa postale que bueno estamos buscando todavía ahí perfecto muchísimas gracias